Ahora, ¿y eso que brilla? ¿Munición? ¿Y entonces eso es la caja gris y no la podemos coger? ¿Qué coño? Ah, que me estoy cubriendo. Es que ha sido un movimiento muy raro. ¡Vámonos! Ya tenemos lo que queríamos, supongo. Al final todo esto nos ha servido para robar una pistola. Algún día descubriré cómo me cambio de arma, sabiendo a qué arma me voy a cambiar. La escopeta no es la adecuada. ¡Ah! L2 pulsado. Vale. ¿Qué es esto? Projetor de arco. Tal vez podamos. Dispara. Vale, me están follando. No me está sirviendo de nada el proyector este de las narizas. No, no, no. A ver, poderes. ¡Oh! No tenía que haber hecho eso. No tenía que haber hecho eso. Sáltase para el cabrón. Corre. Bueno, menos mal que la armadura o lo que sea me sube súper rápido. Suena como una tira pedos de mierda. ¿Me han cegado? Con dos cojones Separ. Vale, ya le voy pillando con triángulo. Hago la carga esa. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Me ponía R2, pero por suelo un poder de munición. ¡Ah! Mierda. Vale, es que me he emocionado tirándome pa'lante. No tenía que haberme tirado tan pa'lante. Eso todo sin el poder recargado. Estaba intentado hacer el triángulo al último y no podía. Es que... La barra de vida, no sé, no me he dado cuenta. No me he dado cuenta bien cuando tengo poca vida y cuando no. A ver si... Volvemos hasta... Bien, vale, nada. Ahora, espérate un momento. Los poderes... Los tengo puestos con... ¡Ah! R2 doble click. Vale, me estoy acordando ahora de las cosas. Y L2 es el medigeral. Tres balas me quedan. Vale, por fin el robot fuera. Eso era lo más... Lo que más me podía joder. A ver, eh... Voy a hacerles un ataque sombra ya, porque yo me voy a tirar. No. Kasumi, has hecho el ataque sombra por los cojones. Me han tirado la cegadora otra vez. ¿Quién coño queda? PDA, piratear. A ver, busca los fragmentos... Hostia, esta no sé si yo se me va a salir muy bien. Los fragmentos de código coincidentes y... Ah, iniciar el pídateo. Tengo que buscar ese. Eh, mira, es este. Ahm... Este puede ser, sí. Azul, naranja, azul... ¡Ay, que no puedo pasar por esos! Este. Madre mía, esto es muy... He dicho... Le he dado a la derecha... Juro que le he dado a la derecha en la puta cruceta. Pero no me ha hecho ni puto caso. Hostia. No lo he... Aquí está. Menos mal. Menos mal que hay tiempo como dos semanas. Te dan. Buah, 4200 gritos. Mereció la pena, pero... Vamos, habría fallado. Se hubiera sido un poco más exigente el minijuego ese. Pero es que pasó por los rojos sin darme cuenta. Y cuando le daba a la derecha a veces no me lo pillaba. Y ah, pues le doy luego para abajo muy rápido para ir al objetivo. Pero era el fragmento de código que quería coger. Y se lo salta. No, mamá. Corre Separ, pero no corras de lado. Separ. Tu padre. ¿Quién se ha puesto a gritar como una loca? ¿No estáis oyendo un grito todo el rato? ¿Qué está pasando? ¡Hala! No se andan con chiquitas. Submisilazo en la cara. Vale, a ver si no morimos tanto. Me cago en la puta. Pero... En serio, me estaba rayando la cabeza. Y vi un tío así... Gritando todo el rato. Ah, macho. Lo que me jode es que los tiempos de carga sean tan rápidos, tan lentos después de morir. Los tiempos de carga después de morir deberían ser mucho más rápidos. Supuestamente ya tienes cargado el mapa. Bueno, no voy a tirarme de cabeza esta vez porque estaban todos junticos. Ah, entiendo. Ahora no recuerdo cómo cambiarme de arma. Ah, mira. Manteniendo el pulsado creo que es. Les he electrocutado a todos. Estoy orgulloso. Vale, ya sé cómo usar por lo menos. Si, el proyector de arco me parece que no lo voy a usar más. Prefiero un lanzamisiles normal y corriente. Aunque el resultado sea efectivo. Veamos. Los depósitos, tal vez con la escopeta. Ya, pero es que heavier weapons no tengo. Tengo el proyector de arco y no creo que a los depósitos les haga nada. ¿Lo ves? A los depósitos les da lo mismo. Coño, ¿de cuándo estás ahí? Joder. ¿Quién ha sido el listo? A ver, Kasumi, cállate. No quiero reventarlos. No tengo armas que puedan reventar eso. Oye, chatarra recuperado. A 1200 créditos. ¿Hemos venido aquí para qué? ¿Qué? No es por aquí, ¿no? Dios, cuando corres es imposible girar. Venga, hombre, ¿por dónde coño escapo? Entiendo. ¿Eh? ¿Cuál es mi objetivo? Ah, ¿será por ahí? Mil platinos. Ah, ¿a esto te refieres con armas más pesadas? Me lo puedes haber dejado un poco más claro, cabrona. Ah, venga. Créditos por todos lados. ¿En serio me sigue llamando Solomon Goon, no? ¿No se ha dado cuenta de que es un nombre más falso que una moneda macho de 20 pavos? Los putos... Eh... Espérate, ahora que sé utilizar este arma tal, me sea útil para el puñetero Mecha. Vale, quita la armadura, bien. Vamos a tirar otra solo por el vicio de gastar. Ahí está, métete cuerpo a cuerpo con ella, claro que sí. De verdad, Kasumi, ¿qué ideas tienes a veces? ¡¿Tú estás hablando de un niño bajo esta vez que estáis aquí a la caja? Sí. Sí. Y se me pasa. ¿Tú sabes lo que sucede con tu hijo cuando se suena aquí? No se siente bien. Macho, les regalan los lanzamisiles Ojalá yo tuviera tantos Porque tenía uno con dos balas nada más Y me lo he cambiado a la de arcos por eso Pero aquí les regalan Les regalan los poneteros lanzagranadas Es el único que me han matado todo el rato Bueno, ahora ya le pillo un poco el control al combate Tal vez no me maten cada cinco minutos Vamos a ver, pues sería vergonzoso Este sistema de combate es más intuitivo Y más fácil Y el del más F1 El más me vale Joder ¿Dónde coño se va? Por ahí Si tú lo dices Ah, datos de investigación Pero me parece que la investigación Tienes que tener a uno del equipo Para que te lo Para que puedas investigarlos Vamos, por aquí No me jodas A ver si lo podemos matar Tu padre con los poderes Ah, lo he munició de incendiar, eh Que se me había olvidado equipármela Que va a ser más mejor Dos por todas partes No me extraña que me cobran 750.000 Si yo creo que voy a acabar forrado Nada tras hacer dos o tres misiones Por lo visto este juego tiene más misiones Eh, o sea Por lo menos las misiones optativas Te las pone más claro dónde ir Y no te pierdes tanto Entonces acabas haciendo más misiones Yo creo Por lo menos eso es lo que Me ha dado a entender La interfaz Y cómo está diseñado todo Supongo que esta misión Supongo que esta misión A lo mejor ni siquiera es obligatoria Y la estoy haciendo Es más, creo que Casumi es personaje de DLC Así que es totalmente optativa seguro No podías haber luchado Como los hombres No, tenías que haber luchado En una nave Tengo la munición incendiaria No Ahora sí A ver Eh Con dos cojones No, no me deja hacer Lo puedo intentar Pero vamos que no va a llegar R2 R2 ¿Por qué no te recuperas? ¿Por qué coño no te recuperas? Kasumi He hecho Le he dado a R2 Todas las veces que ha puesto Ecle de R2 Le he dado Y Kasumi se ha recuperado Los cojones Mejor es mantener pulsado Y darle aquí Pero es L2 No R2 Me pregunto si los escudos Se los recuperarán Me parece que no Vale Mira los escudos Va, nada Esto está hecho Ups Ahora no tengo balas Vamos a acabar Con los paquetes Rápidamente A no ser que se separen Pistola Voy a tener que ir Disparale al avión A ver si te lo cargas Con la pistolita Ah, ¿por qué se recupera los escudos? ¿Dónde hay munición? Joder Oye, oye ¿Cómo estaba bailando El hijo de puta Cuando lo disparaba? Vale Los paquetes Son munición Ah, perdón Kasumi ¿Vale, ya tengo munición? Ya me puedo volver Y hay botiquines Vale Uh, no me tenía que haber metido Baterías Mejor tengo que investigar A lo mejor es una forma De quitarle El escudo Oh, oh Se que te lo has creído Se consigue llegar a la nave ¿Cómo vas a llegar a la nave? Está ahí arriba Y nosotros abajo Otra vez Y es L2 No R2 Estúpido juego Que me estafa, macho Con los controles Que joder Que joder Te he visto En serio Se ponen a bailar Cuando les disparas A lo mejor es que es la munición incendiaria, vale. ¡Baila! Oh, oh, no, espera. Ah, se ha muerto. ¿Hay alguno que tenga las... baterías. Munición para armas pesadas. Osea que me dan munición de todo. ¡Buh! Se lo ha cargado Kazumi el último toque ese que faltaba. ¡Baila! ¡Vamos! ¿Qué piensas hacer? Oye, macho. Es un alien. Eso es un Predator. Vamos, ese salto no te lo crees ni tú. Ya, veamos otra vez como la herramienta sirve para todo. ¿Qué le ha hecho? ¿Le ha puesto una bomba o algo así? ¡Ah! Simplemente le has quitado los escudos. Vale. Mira, se para así de si. Presiones faciales, macho. Du, du tu, tutu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. ¡Au! Se ha vuelto el hijo de puta. Se está huyendo. Mira como baila, mira como baila, mira como baila. Ah, no. Hostia, mi puta vida. Vale, ya está. Como no se ha visto. No, no, no. Corre. No se pare, hijo de... ¿Por qué? ¿Por qué coño? ¿Te has cubierto ahí, desgraciado? Madre mía, no es tan difícil el jefe este, yo creo. Bueno, no, ¿qué coño? Es facilico, pero es que macho. Me da por tirarme con el puñetero poder biótico de los cojones. Y no tengo armadura. A ver, por lo menos está desde que le hemos quitado la armadura. O sea, madre mía, voy a hacer caso. No, por culo, me han dado dos balas de esto antes. No me voy a molestar. Gracias, Kasumi, por cruzarte. Pero bueno, le he dado. Ahora ya se está volviendo como un cobarde. Aquí es cuando me mataron. Pues salieron varios tíos de esos y yo estaba sin cobertura ni nada. No han salido en el mismo sitio. Au, vale, está ahí. Muerte, gracias. No se ha visto la explosión casi. Pero mira el efecto de lente. Hombre, justo a tiempo. Podéis haber llegado antes a ayudar. Mira, dicen, con se le guardas las armas. Mentira. Le estoy dando y esto no hace nada. Vámonos. Bueno, hemos conseguido una arma nueva. Me la pondré. Parecía una buena rifle ametralladora. ¿Cómo se llame? Fusil de asalto. Ah, al final nos lo hemos llevado. Cualquiera lo diría, porque seguía en la mesilla esa cuando nos hemos ido. En el mueble. Vaya. Me ha metido una mezcla entre Matrix y Tron. Oye, se recuerda a este mierda. Y si alguien se sabe sobre esto, te haría un objetivo, mi amor. Hasta que se encuentre con Separ y Separ se la foque. No sé a ti, Kasumi. Te amo. Pues vale. Para la primera misión podíais escoger una misión que tuviera algo que ver con la historia. ¿Hay alguna manera en que podemos destruir la información? No. No. Cage es un maestro en encryptar los datos. Llea la información en sus recuerdos. No puedes conseguir una sin experiencia con la otra. Ah, neutral. No me voy a arriesgar. He escuchado, Kasumi. Quiero que te destruirías la información y salvarte a ti mismo. Lo sé. Solo... No puedo. Esto es todo lo que queda de él. Si es más fácil, puedo hacerlo para ti. Ok. Vamos a hacerlo. Por favor. Tal vez tendría que haber guardado la puñetera caja de los cojones. Tal vez nos serviría para alguna otra misión en el futuro. ¡Kasumi, nuevo traje! ¡Oh, me gusta! Y ha ganado otro trofeo, que no sé cuál es. ¿No he subido de nivel? No, no he subido de nivel. Bueno. Ahora, vamos a ver si podemos hacer alguna misión de verdad. O sea, no de DLC. Bueno, es que yo creo que Kasumi era de DLC, supongo. Porque esta misión ha estado un poco fuera de lugar. No tenía mucho que ver con nada, en realidad. Así que lo más probable es que sea de DLC este personaje. Vamos, es que no me suena de haberlo visto en muchos trailers. Es que la edición coleccionista creo que era. Venía con... Creo que era dos personajes y algo más. Anda, mira, voy con el traje. ¡Cómo molo! Vale, tengo investigaciones, pero no tengo quien las investigue. Es que hay mensajes nuevos, madre mía. Eh... Puf. Eh... Esto ya... Ah, no, no son nuevos. Esto ya los tenía sin leer antes. ¿Dónde podía yo cambiar el traje de la gente? Porque le mando un nuevo traje a Kasumi. Eso puede molar. Va, esto no me va a importar. En la tripulación digo yo que estará. Lo de cambiarle de traje. Entonces, bueno, debería centrar estos primeros vídeos a desbloquear todos los personajes que pueda. Había un planeta que me ponía para desbloquear a dos o tres personajes incluso. Creo que eran dos personajes en la misma misión. En Omega creo que era. Voy a ir a Omega inmediatamente después de hacer esto. Voy a ver qué traje le puedo poner a Kasumi. El Kasumi parece útil, la cabrona, con esto de warpearse por la vida. Con lo de... Bueno, de transportarse. Con lo de... Hacerse invisible, macho. Vale, dime que he acertado y no voy a tener que darme otro paseo por ahí. ¿Baño de caballeros? ¿Cómo no he visto esto antes? Vaya mierda de baño. ¿Cuánta tripulación se supone que hay? ¿No le haría falta un baño más grande? Dos meaderos. Un lavamanos. Y tres duchas. Lo más juntas posibles, por favor. Pero supuestamente la tripulación no son solo mi equipo. Hay mucha gente. A ver, ¿a qué le puedo indicar? Un botón. Eh, no. Quiero, quiero observar. Anda, Kasumi. Buenas. Qué interesante. ¿Esta es tu habitación? ¿Esta es tu habitación? ¿Esta es tu habitación? ¿Esta es tu habitación cuando empecé a empezar? En lugar de lo que me tomé, me dejé una sola rosa roja roja. No fue hasta que me conocí a Keiji que me pensé lo que era malo. Él tenía una manera de hacerte que te acertes cuando estabas siendo sentimental. Además de poco original, porque una rosa roja yo juraría que ya se ha hecho. No. ¿Esta es tu habitación? Me tomé eso en un adere, creí o sea. Hay un gran museo de museo que vino a Ilium. Artifactos de la Tierra que se van a tour. Muy alta seguridad. Keiji me tentó cobrar esto. Entonces, me rompé. Me tomé la seguridad. Me colocé algunos guardos a dormir. Me cambié la pieza con un duplica sin trabajo. Nunca conocían la diferencia. Mi primer museo de la iglesia. No hay niña de la. Esa es mi pieza favorita. Es una pieza, pintada por mí por una chica de prodigia de Elysium. Ella fue la más divertida. Ella fue aburrida por un sábado que le volvía a vender en Omega. No iba a dejar que eso suceda. Yo establecí una idea como rebuquería para obtener un tour especial de un sábado del sábado. ¿Quieres acceder? Llegué a la chica y la escogí del barco. Ella pintó eso por mí en el camino a casa. Nunca me olvidaré cómo se sentía para ver su trabajo. Ok, tus libros me dicen algo. No te ríos, me gusta esos libros. Novelos romances, novelas de crimen... Los clásicos. Hay algo sobre la sensación del papel en tus manos. Sí que le echa cuento a hablar de cualquier cosa. Vale, ¿qué es esto? Tienes tu propio minibar y yo, ¿no? ¿O bar entero? ¿Y el peor efecto de echar un líquido en un vaso que he visto en los juegos modernos? Beber... ¿Qué hará el líquido naranja? ¡Guau! Esta animación no se la curraron de lo que más, ¿eh? Por cierto... Esas botellas se parecen mucho a lo que rompí cuando estábamos hablando con... ¿cómo se llame? Menuda obra de arte más baratija. ¿Qué hace el líquido azul? Kasumi, no te preocupes, estoy emborrachándome, pero soy tu superior, no puedes decirme nada. Para adentro. Como al fin y al cabo no conduce Separ. Delicioso. ¡Hala! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Oye! No sé si os fijáis, pero se nota un balanceo. Estoy borracho. Eh, te den. ¿Cuánto tiempo le tardará en pasarsele a ese... Por cierto, dos bebidas tampoco es tanto, macho, así que le entra rápido. Oh, ¿puedo, puedo tirarlo, puedo echarlo todo en el baño? Hostia, ahí lo que molaría. Esos baños... Mira, también tienen vistas al motor. ¿Dónde estaba lo de cambiarle la ropa a la puñetera gente, macho? No podré acceder desde aquí, estoy haciendo el tondo. Pelotón. No tengo a nadie en el pelotón. Ah, vale, esto ya lo reconozco. Vale, vale, me había perdido. Oficina de Miranda, con la cual no he entrado todavía, debería entrar. El chef. Tenemos alguna misión para hacer para él, pero no la he hecho todavía, que yo sepa. Anda, y esto por fin lleva a algún sitio. Hola, Miranda. Vamos a hablar. A ver, tengo una nueva tía en el equipo. Convénceme para que no te reemplace. Háblame de ti. ¿Pareces una zorra manipuladora? ¿Es eso cierto? ¿Pareces una zorra manipuladora? ¿Es eso cierto? Es algo que quiero hacer. Eres arrogante. Eso me gusta. No necesitas confianza. No necesitas confianza. Es solo un hecho. Mis reflexiones, mi fuerza, incluso mis looks. No necesito darme un edad. No hay punto en caer de eso. En serio. Ese traje lo tienen que quitar con tijeras, porque es imposible. Está embutida. Es mi trabajo para asegurarte de que llegas, Shepard. ¿Cuál nivel de modificación genética te ha dicho? No he afectado nunca la circulación de la sangre en alguna parte del cuerpo. Porque ese traje está tan imposiblemente ajustado que no lo comprendo. Y mis habilidades bióticas también son muy avanzadas. Para un humano. Además de eso, hay algunas de las mejores entrenamientos y servicios que uno puede comprar. Y... Bueno, es bastante impresionante, ¿verdad? Parece que estabas diseñado para ser perfecta. Quizás. Pero no. Yo todavía soy humana, Shepard. Hago errores como todos los demás. Y cuando hago, las consecuencias son severas. Todos esperan mucho de alguien con mis... ¡Tetas! Gracias por la información, Miranda. Te veré más tarde. Claro, comando. No me he enterado de nada de lo que has dicho. Y espero que la mitad de los que lo hayan visto tampoco. Wow, tiene cama doble. No me extraña.